llegaste a hablar con el rubius tío sí 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 le he dicho varios sitios y varias cosas y lo mismo la gente se mete y dice que tal otro grande con sus cosas buenas y cosas malas pero igual que crees que puede caer mejor o peor oye pero soltar 100.000 pavos que te has ganado hay en navidades fatal aunque tenga mucho dinero 100.000 pavos de un coche nuevo de esos coño y echando las horas que he hecho que son suyas me gusta entonces esa gente es respetable en ese sentido y lo de rubius súper respetable y ya le he dicho si ahora un santuario y me meto directamente vale directamente si lo abre de alas no me meto pero si lo abre y cuánto cuánto dinero es público cuánto dinero generó el rubio pues 70.000 pavos 70.000 pavos a donar que bien tío que te digo una cosa para una asociación pequeña 500 euros mil euros les sacan de la mierda si les sacan de la claro tío yo conozco uno no sé si viste el vídeo el que hice son de aquí vamos lo conozco porque es una amiga mía desde desde el cole vamos y se agobian muchísimo muchas veces por putas facturas a lo mejor de 100 pavos de claro es que les van debiendo a los veterinarios y les tienen que ir pagando a plazos y tal y yo se lo expliqué a rubio le dije es que hay mucha gente que 500 euros es una brutalidad para ellos y a mí no me van a resolver nada pues yo tengo un gasto de 17 mil euros más o menos al mes yo me lo tengo que sacar pues 500 euros mil euros 2000 o 70 mil no me van a resolver porque al mes siguiente tengo la misma pero a esta gente les puede solucionar la vida que significa que estás ayudando un montón de animales que van a venir detrás que esos son los anónimos los importantes son los anónimos yo salgo en la tele o salgo en internet yo tengo mis armas pero hay gente que no tiene armas que te lo está pidiendo por favor ayudarme necesito 120 euros para operar este perro total eso eso a mí me parece que eso son obras importantes son obras muy importantes y lo hacen los grandes eso lo hacen los grandes porque yo no suelto un puto yo si doy dinero a nivel particular doy a diferentes sitios en españa pero yo ponerme a trabajar para dárselo a otros pues no yo le doy de mi dinero lo que he ganado ya más y a malas horas pero sí que es verdad que es trabajar este al final del día es trabajar es decir se tarda que tiene mucho dinero sí pero chico el que tiene mucho dinero es porque no da el que tiene mucho dinero es porque no gasta los ricos son tacaños por naturaleza entonces el que da agradece lo lo mismo crees puede caer mejor o peor el rubio puede caer mejor o peor el chico lo han dado para mí podría podrían hacerlo